Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos un video mostrando las novedades que han llegado ahora a la tienda Bueno, acá tenemos un Nautilus y un Redimix Espero que les guste el video y ahí vamos Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos novedades en la tienda que han llegado justo ayer El más importante vendría a ser el Valk 3M Lo que tengo entendido es que es la versión magnética del antiguo Valk Antes de que saliera el Power Así que lo tenemos ya magnético de fábrica Y esta es una versión en negro También tenemos en Stickerless Vamos a sacar en Stickerless para que se pueda ver por acá Acá las tenemos, vamos a hacer un video extenso de la revisión de este cubo en un video aparte Esta versión del Valk ha sido esperada por muchas personas Ya que a varias personas les parecía mucho más interesante la versión Valk antigua que el Power Y querían probar la versión magnética de fábrica Así que ya los tienen acá Y como tenemos 18 cubos nuevos que han llegado a la tienda Vamos a hacer una breve revisión de todos Pero así a grosso modo Así que pasamos al siguiente De ahí también nos han enviado una muestra de este cubo 6x6 Queríamos probarlo antes de traerlos masivamente Es el Kifan 6x6 de Kiji Así que viene con su... Este si viene así rápido Vamos a probarlo Si, está más o menos pasable Tiene el fondo interno en base Milk Que es muy bueno para los roces Algunas piezas tienen negras Como las aristas Y ahí está De ahí lo vamos a ver en un video de forma extensa Con más detalles Esta línea de la marca YJ Vendría a ser la versión magnética Ya lo teníamos en el 3x3 Nos ha llegado ahora en el 2x2 La versión Yupo magnético La versión 4x4, 5x5 y Pyramix Es un cubo que para ser de fábrica magnético Es bastante económico Así que ya vamos a hacer su revisión más extensamente Ahora vamos a pasar a los cubos Kiji Estos son Fischer y Axis De la misma fábrica Kiji Ya habían sacado antes La versión Hot Wheel o Windmill Y ahora tenemos Fischer y Axis Vamos a verlo de manera extensa en otro video Un 2x2 en forma del planeta Tierra Eso sí quiero abrirlo A ver Ya bueno Acá tenemos un tipo mapamundi 2x2 Nosotros nos encontramos ¿Dónde? Aquí En Perú Si queremos ir a Europa Simplemente hay que girar un poquito Y nos vamos directo Como yendo para Colombia Y regresamos y ya está No lo voy a mezclar Porque me da un poquito de perecita Así que lo voy a dejar ahí tal cual Vamos a hablar un poquito de la calidad Sí, los rosas son rápidos Suaves ¿Sí? ¿Tiene corta esquinas? No, a ver Corta esquinas Vamos a cortar el planeta Tierra Vamos a cortarlo en 45 grados No, ni acá Ni fre 40 grados A ver, vamos a hacer Una permutación de la T No, ya lo regresamos Ya, chao Ahora vamos a revisar Ah, esta es una presentación del Kiji Warrior Que por cierto está bajando su precio Ahí van a ver los precios en la descripción Lo que ha cambiado Es la caja y el centro Esto sí está un poquito ajustado Si se pueden fijar ahí El centro es en base de Milk Pero no es como el centro de antes ¿No? Ha cambiado un poco Esa parte nada más del diseño ha cambiado Igual, pero el cubo es Igual, de la misma calidad de siempre Flexible Y de ahí van a poder ver el precio en la descripción Ahora tenemos Este es un 3x3 El Yuxin Magic Cube Este vendría a ser el Yuxin Black Killing Versión 2 Se parece al Yuxin Killing versión 2 Aunque este está un poquito más caro A ver, vamos a ver Qué diferencias hay así rápidamente Son casi iguales Son rápidos Este tiene imanes Y este no Y sí, se los recomiendo bastante Para el precio que tiene Sí es un muy buen cubo No tiene stickers Tiene tiles Así que No se sale Este es un 2x2 llavero de Yuxin Ya había antes una versión En tamaño normal Que era una cosa así grandaza Entonces vamos a revisarlo Ah, viene como llavero ¿Y esta vaina de acá? Uy, sí Viene con una cadenita para llavero ¿Y esto de acá? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? Ah, ya esto es un repuesto Ya, a ver, vamos a engancharlo Aquí está Puede ir para mi mochila Vamos a mezclarlo Ah, tiene corte de esquina A ver Hay que cortarle la cara Ya está Está bonito Ahí está Para todos los que les gusta tener llaveros de cubos Y de puzles armables Ahí está Lo vamos a dejar a un costado Y vamos a ver Este cubo me gusta bastante Es el Fanching Nautilus O de repente tiene otros nombres Creo que en otras marcas le han puesto otros nombres Vamos a darle una revisión rápida Es una especie de caracol Esos que te ponías en el oído y escuchabas el mar Algo similar Y acá está su manualzazo A ver, dice Algo dice por ahí A ver No sé Lo voy a mezclar a mi forma A ver, los giros son suaves Esto de acá Si lo hacemos así Ahí está Bueno, ya ha sido Ha sido un gusto verte conocido Está bastante bueno No lo quiero mezclar ahora Pero sí habrá momento de poder mezclarlo A ver, este es un Dodecaedro Lo llaman Rediming Es de la misma fábrica Moyu Lo saca con la submarca de Mofan Youshi Este me parece que es Se parece bastante al Yuxing 8 Petals Es un Es un Ready, ¿no? Es un Ready Cube Pero de 12 caras Está bastante interesante Es algo bastante ya fuera de lo común En cambio el Yuxing Petals Era prácticamente era un Ready Pero este de acá es un Ready Dodecaedro Tienes más opciones de mezcla Y vamos a mezclarlo No, 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 creo que no Yo sí lo compraría Porque sí me parece algo Bien, bien, bastante fuera de lo común Pero como están acá en la tienda No necesito comprarlo Lo puedo armar A veces cuando vienen clientes Los abrimos Ahora vamos a abrir El Pyramids Este Pyramids es una Es de la línea Meilong No sé si se puede leer ahí Meilong Meilong Sí Meilong Es como el 3x3 Vamos a sacarlos Ah, y este Pyramids Es el más barato Que nos ha llegado a la tienda Bueno, ahí está su manualcito Pero hay que dejarlo por ahí Este, a ver Vamos a ver Es súper suelto Liviano Parece que su mecanismo es Ligero No tiene tanta complicación Vamos a seguir mezclándolo Ah, lo que sí No tiene villas Ni tampoco imanes O sea, no tiene una forma De atajarse exactamente Creo que es más como que manual ¿No? Sirve bastante Ahora vamos a hacer una resolución Una, dos y tres A ver A ver ¿Cómo se ve? Estoy más tela en Pyramids Ya, pero ahí está Como para empezar Está bastante bueno Lo recomiendo Pero si quieres un cubo más sofisticado De repente puedes optar por otro ¿No? A menos que si deseas Le puedes hacer una modificación Para que sea un poquito más rápido Pero de por sí es liviano Y sí, está Está a muy buen precio Tienen que revisarlo En el link de la descripción Este es un 11x11 Lo vamos a ver así A grosso modo Es de la línea de 8x Bueno, hay una línea de Big Cubes De Moju Tiene la misma calidad Que los 8x8 y 9x9 Estos cubos también son de Moju Han sacado con la línea Mofan Yau Shi Acá se ve el loguito Entonces Si acá vemos un logo ahí Es porque debe tener La misma calidad ¿No? Creo que el patrón de colores Son los mismos Parece que utilizan El mismo plástico Y sí, ya podemos tener Una breve idea Para hacer cubos grandes Tienen piezas bien pequeñas acá Y sí, sí entra sobrado En una mano A ver, si acá lo tengo Sobrado puedo hacer giros dobles Sí, ahí está Solo quería presentar Así nomás a grosso modo Y lo vamos a poner a un costado Esto sí es un puzzle Que me parece interesante Porque Bueno No sé Parece un 3x3 Pero Según como lo venden Tiene algunas que otras cartitas Por dentro Vienen en dos presentaciones Es en stickerless Y transparente Ah, y tiene Tiene imanes Mira, acá tiene unos imancitos Si pueden observar ahí Sí, ¿no? Ahí se ve Ya, vamos a abrir la versión En stickerless A ver, vamos a abrirlo Viene con unas cartitas Este Tiene retos Según lo que había visto Ahí en el En la presentación Tiene unos retos Ahí que tienes que Ok Ah Qué locazo Ah, bueno Imagino que te deben De presentar figuras Está locazo Me gusta Me desestresa La sensación El sonido no mucho Pero la sensación En la que se apega Sí me desestresa bastante A ver Mmm Cómo lo regreso A ese sitio Qué locazo Suena Suena a esos plásticos Cuando los Arrugas así ¿Me escuchas? Qué locazo Su sonido Encajo ahí Ya está Sí, acá tienen unos retos De qué hacer A ver, dice John Jun Toys Y ya Vamos a hacer Bueno, sí Creo que merece Hacer una revisión Más al detalle Pero ahorita Vamos a seguir revisando Los demás cubos Así que lo vamos a dejar Para después Y acá les presento A la competencia De Moju Cuestión de 13x13 Este es Un monstruo de cubo Este vendría a ser El Tum 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 Esos son 13x13 De la fábrica Shenzhou Viene en un estuche Bien simpático Parece maletín Y acolchado Y es de la marca Shenzhou Que se debe pronunciar Algo así No sé por qué lo ponen Shenzhou Hablando en chino Sería Shenzhou Por ejemplo En el 2017 2007 no Hubo un Shenzhou No me parece No me parece Que este chico Sea muy listo Que Viene con unos repuestos Este Tornillos grandazos Resortes Y mira Ya vino abiertito Hay que abrirlo Hay que abrirlo Hay que abrirlo Vamos a probar un poquito Que hermoso A simple vista Puedo sentir una energía En mis manos Que no se suele sentir Con un cubo grande Es un cubo imponente Pesado Ah Tengo un 13x13 En mis manos Vamos a empezar Oh Que genial Tiene una tonalidad de mate Se quiere asemejar Se quiere asemejar un poco Al Warrior A la línea Warrior De Kiji Pero no tiene El tono acá En violeta Así que tiene el rojo normal Pero si Por lo que se puede apreciar Si es una Textura mate Me gusta Es agradable Y bueno Para un cubo de 13x13 Ha sido una muy buena idea Sacar un cubo en stickerless Porque Es mucho trabajo Cambiar la sticker De un cubo de 13x13 Lo que Moyu hizo Fue sacar solamente Una en versión negro Así que ya tenemos Acá una opción En stickerless Shenshou nos los trae Y a ver Vamos a hacer un patrón El patrón invertido Mira ahí está Vamos a hacer una Permutación Tipote ¿Qué les parece? Miren ese cortezazo De esquinas No sean malos No le exijan Un corte de esquinas De este cubo Porque De por sí Es una genialidad Así que Vamos a ver Se ha hecho Un muy buen trabajo Shenshou No me quiero equivocar Acá Así que Voy a dejar de hablar un poco Ahí está La permutación Tipo T Y acá hacemos Un patrón alternado Solamente Unas cuantas Caras Ahí está Es un buen cubo De decir Ligerito Me da ganas de hacerlo Hace cada rato Está genial Suena A ver Lo pongo acá Me gusta Me da ganas De besar este cubo Y Oh ya lo mezclé Así que Vamos a regresar Esto Ya está Y ahí está Viene con unos repuestos Que pueden ver acá Ciertas tapitas Que creo que son Los centros Dos Cuatro Al parecer Solamente Me han dado Centros Debe ser Porque de repente En una caída Este No les deseo Una caída En este cubo Que pueden malograr Algo Y que cuesta Un poquito Este Elevado Así que De repente Al caer Se salen Una de sus tapitas Y necesitan Repuesto Y acá está Esas han sido Todas las novedades Que han llegado En esta oportunidad Y espero Que les haya gustado Vamos a ir subiendo Videos Sobre cada uno De estos cubos Haciendo Una revisión Más a fondo Así que Esperemos que les haya gustado Si es así Denle like Comenten en los videos Que cosas les gustaría ver Que tipo de revisión Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para recibir más notificaciones De nuestros videos Eso ha sido todo Chao Chao